Acaba de llegar Humberto Sánchez de la provincia de Selendí con su modelo y su sombrero chilico. ¡Ah! Un aplauso para Humberto Sánchez. Humberto es autor de un libro sobre los gigantes de Gamarra, la historia de Gamarra. Él es economista, es emprendedor, dirigente. Hoy con su programa radio de Selendí, trabajando con las municipalidades y los emprendedores. Gran tema. Pero como el doctor José Manuel González ha hablado de la unidad, les voy a pedir un favor, les veo siete libros. Estiré en su mano un poco. Miren, no me miren a mí, miren a su mano. No sé, pues, si se tiene algún problema con su mano, yo no lo sé. Pero miren su mano. ¿Qué cosa vemos? ¿Dónde está la diferencia? Los cinco dedos forman la mano, uno, otro. A ver, descripciones. ¿Dónde está la diferencia? Todos son diferentes, pero todos trabajan bien. Ninguno son iguales. Ninguno de los dedos que están en esta mano son iguales. ¡Ciérrenlo! ¿Qué significa? Fuerza. Fuerza. Cuando se unen los cinco dedos, se siente fuerza. Ninguno son iguales. Acá estamos de varias regiones, de varias organizaciones, de diferentes niveles profesionales, del ámbito profesional, empresarial, regional, cultural. Pero todos somos importantes. Todos nos necesitamos para hacer fuerza. Todos. Si todos integramos, exactamente, si todos integramos en una fuerza, ningún gobierno regional, municipal o nacional nos va a poner peros. Ya lo ha dicho el economista Juan Arturo Corrales, lo ha dicho el doctor José Manuel González, y solamente lo lo hicimos en dos minutos. Caso un poco. 2008, solicitar mil hectáreas, problema número uno, saneamiento físico-legal. Problema número dos, tenía una parte minada. Estos son terrenos que estaba a cargo de las Fuerzas Armadas del Ejército. Problema número tres, que interviene el INSEE y todavía no había realmente hecho el estudio correspondiente en el 2008. En el 2015 sale el saneamiento físico-legal, se determina que hay un promedio de 8.150 hectáreas ya saneado, de las cuales determinan una cierta cantidad para el Parque Raymonte, que es un parque medioambiental. Una cierta cantidad para la ciudad verde, que son viviendas, que están en proceso para ser construido, que se va a llevar a cabo, eso sí o sí. Y las 1338 para la zona industrial. Y hay una parte más para un centro de convenciones. Nosotros estamos planteando allí incluso el gran centro, el gran parque de logística, por la cercanía al próximo puerto principal de Chancay. Hoy día tenemos problemas para llegar al puerto del Callao, por la congestión en Gambeta. Y tenemos problemas con los almacenes y en el aeropuerto. Entonces la obligación de Ancón es estratégica por su conexión con el norte, por su conexión al centro. La semana pasada se inauguró el puente San Martín, que conecta Carabahillo con Puente Piedra, es decir, muy próximo a Ancón. Entonces nos conecta al centro, a Pasco, a Junín, a Huánuco, a Aucayán. O sea, estamos realmente en una ubicación estratégica. Frente a ello, nosotros le dijimos, ministro de la producción, Piero Gersin, trabajemos juntos. Nosotros queremos aportar. Y nos dijeron, nosotros les vamos a llamar. Fue el año pasado. Y nunca nos llamaban. Y entonces, como no nos llamaban, organizamos una conferencia de prensa en Carabahillo. Gracias a don Gustavo Mateo, otra vez que nos quiero ver. Porque lo hicimos justamente en el complejo industrial que él tiene. Porque dentro de su complejo tiene varias industrias de diferentes grupos. Y comprometimos al alcalde Rafael Álvarez, alcalde Carabahillo, en su calidad el presidente del Eje de Desarrollo Económico de Lima Norte. Y le dijimos, vamos a hacer la conferencia de prensa aquí. Y los periodistas de los llamados medios grandes me dijeron, Rómulo, pero vamos a ir hasta Carabahillo, al fondo, a una conferencia de prensa. Hombre, hablo en el Mario, todo en el Jera, todo en cuadro, aquí en San Isidro, pues, para poder cubrir tu conferencia. Le conté a José, le contamos a José Arredondo, me dijo, si su problema es movilidad, pongo un carro. Pongo un, la movilidad para la cantidad de periodistas que quieran ir. Y no solo le ponemos la movilidad, le damos el almuerzo. No solo le damos el almuerzo, le regalamos su polo. No solo le regalamos su polo, le damos noticia real. Cómo realmente enfrenta el industrial como inquilino sin licencia. Y algunos de ellos exportan sus productos con muchas dificultades. Terminamos la conferencia de prensa y nos llamaban del Ministerio de la Producción. Por favor, queremos una reunión urgente. Y nos fuimos, nos fuimos. Nosotros no somos de los que, digamos, tratamos de aislarlos. No, no, nos fuimos. Y nos atendió la directora del proyecto, el asesor del ministro. Y nos hicieron pasear las instalaciones de Produce. Y nos mostraron la barqueta. Y nos dijeron, miren, nosotros estamos trabajando. Nos hemos empezado a cartear. Nosotros le hemos mandado por escrito, nos contestan por escrito. Le mandamos por escrito, nos contestan por escrito. Y el primero de octubre tuvimos un desayuno y grabamos, filmamos la conversa con el ministro de la Producción. Y le hicimos las preguntas que deberíamos de haberlo hecho y que lo estamos haciendo por escrito. Y que hoy nos están dando respuesta. Y les voy a decir el resumen. Está avanzado con la mancomunidad. Hemos hecho un estudio técnico. Hay 25 mil industrias en Lima Norte. Real, un estudio real, con información real. 18 mil son formales. 95% son microindustrias. O sea, tenemos el estudio real. No nos pueden contar. Nos cuesta la plata el trabajo a todo un equipo. En segundo lugar, hemos armado una mesa de trabajo de instituciones. En la que está la mancomunidad de alcaldes. Ya no es solamente el deseo de un dirigente o de una organización.